Pues seguimos desde el backstage de la ceremonia de GQ Hombres del Año 2019 y estoy con el artista plástico Eduardo Sarabia. Oye, pues buenas noches, ¿cómo estás? Aquí también celebrando el arte que nos toca. Oye, cuéntanos, ¿en qué proyecto estás? ¿Alguna expo que traigas en estos momentos? Bueno, ahorita estoy exponiendo en la Ciudad de México, en el Museo del Chopo de la UNAM y que inauguró como hace un par de meses y se clausura en octubre. Entonces todavía tengo para verla. Oye, Eduardo, y otra cuestión bastante importante. Se habla mucho de lo que pasa en México a nivel cine, diferentes expresiones creativas, pero ¿qué es lo que pasa con el mundo de la plástica? ¿En dónde está México en estos momentos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Hacia dónde se va el talento, la aportación del país? Pues siempre, México siempre ha tenido muchísima historia en las artes plásticas y yo creo que ha estado en muy buen momento internacionalmente. Hay muchísimos artistas mexicanos que están exponiendo fuera y eso está causando que mucha gente de afuera venga a ver qué está pasando aquí en el país. Oye, Eduardo, ¿qué te gusta explorar a ti? Porque yo creo que el arte y ante estos momentos que no solo en México, un tanto convulsos que nos dan mucho de qué hablar, ¿qué oportunidad te abre esto a ti como artista para explorar a través de tu propuesta artística? Yo más que nada me gusta viajar, me gusta conocer. Yo desde chico, desde los 12 años, me gané una beca para estudiar pintura en la Unión Soviética y cuando regresé le dije a mis papás, sí, puedo hacer lo que amo y puedo viajar, esto es lo que quiero hacer. Entonces poder viajar, poder tener el privilegio de poder viajar, conocer nuevos lugares y poder transformar esas experiencias en obras, esculturas, ha sido un gran placer. Y Eduardo, también para ir concluyendo ya, concluimos ya también un 2019, ¿qué si viene para Eduardo en el 2020? ¿Qué proyectos explorarás? ¿Algún adelanto que nos pueda dar? Bueno, tengo varias exposiciones individuales planeadas para el 2020 en Londres, Los Ángeles y en Asia. ¡Wow! En Asia, ¿y allá qué vas a estar presentando? Bueno, todavía no sé exactamente, pero más que nada, esculturas y una instalación enorme. ¿Algo más que nos quieres compartir? No, no, muchas gracias por, este, por, sí, por, yo estoy muy contento de estar aquí y poder compartir este momento con tanto talento. Vale. Pues muchísimas gracias, ¿eh, Eduardo? Gracias a ti.